...y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a la marea y consumirle paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra metida entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve el cocinero con una paellera y a la vez se va a ver de paellera. ¡Eso! ¡Anda, báde! ¡Anda, báde! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llega el agua en todo el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer una vez que no sepa ahora con los dos sacos de arroz! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo un país! ¡Jesús, yo con el machado! ¡Con el machado y con la paquilla! ¡El cocinero! ¡No vea! ¡Vaya! ¡Para Sevilla! Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. ¡No! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Me cobró este lápon! ¡ origen! ¡Allí Co 15! ¡Y ya no fui más! ¡Me fui andando con los amarillos! ¡Hasta hoy! ¡Me mandó! ¡Me mandó! Me mando por la noche, a mi amada la paja del agua y por la mañana me había subido. Cualquiera estaba visitada en las pajes grandes, a lo mejor estaba en el barco ese, en el petróleo. En el Prestige. En el Petriense. Y ya no traba el mal a la cocina. Ya borrí sin la cocina. No no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Y ya borrecí la playa. Hemos llorado los dos. Ya está, Jesús no es para tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en China, vamos. Ay, 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 ay.